Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual reviso uno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar una camioneta, así es una camioneta antigua y es de una colección que llegó acá a Chile sin fascículos y se trata esta vez de la camioneta Chevrolet Louvre de la colección mis queridos autos TOS. Bueno, aquí podemos ver esta hermosa camioneta, bueno tal cual les dije esta es una Chevrolet Louvre y bueno, como sabemos esta camioneta es muy popular aquí en América Latina, como sabemos esta camioneta se armó acá en Chile por la división chilena de General Motors y bueno, y como sabemos y recordemos que aquella fábrica estaba situada en la ciudad de Arica, acá en Chile, la primera región en Tarapacá y bueno, mi papá trabajó un tiempo en esa antigua fábrica pero no solamente se armó acá en Chile, también se armó en otros países como Ecuador o Colombia y bueno, y esta miniatura tiene precisamente una patente, tiene patente ecuatoriana ahí podemos ver que dice XVI 926 y dice la ciudad de Neiva, una ciudad ecuatoriana bueno, y también tiene esa misma patente acá atrás, como también sabemos, este auto también es de otra colección llamada Los Carros Más Queridos de Colombia es también de esa colección, este mismo vehículo y bueno, y con respecto al modelo, bueno, el modelo, recordemos que esta camioneta fue en un principio diseñada por la japonesa Isuzu y bueno, y como sabemos, LUV es un acrónimo que en inglés significa Utilitary, Light Utilitary Vehicle eso significa ese acrónimo en inglés cuyo significado significa en el mismo idioma Vehículo Utilitario Liviano bueno, además, como yo ya les dije, bueno, este modelo fue diseñado por la japonesa Isuzu que es una marca que antiguamente perteneció, tenía una alianza con General Motors bueno, sigue teniendo en la actualidad la alianza con General Motors y también, como sabemos, esta camioneta fue diseñada en los años 70 y en los 80 empezó a salir en el mercado acá en Chile se comercializó acá en Chile en las décadas de los 80, 90 y hasta mediados de los 2000 porque por ahí por 2004, 2005, en el año 2004 fue reemplazada por el modelo D-MAX y se renombró LUV D-MAX y bueno, ahora vamos con los detalles de este vehículo bueno, podemos ver que la carrocería es completamente color marrón podemos ver que tiene unas líneas en color negro acá en los costados bueno, ahí podemos ver el nombre del modelo, el nombre LUV en las puertas bueno, ahí lamentablemente se le quebró un espejo pero no importa podemos ver que solamente tiene dos ventanas tiene el parabrisas y la ventana lateral derecha la izquierda no está así que es abierto aquí tiene su espejo, tiene su limpio parabrisas bueno, aquí en cuanto a la parrilla frontal bueno, tiene sus luces transparentes sus luces principales transparentes sus luces intermitentes son naranja claro podemos ver ahí incrustado en el radiador el logo de Chevrolet bueno, ahí tiene su limpio parabrisas bueno, aquí está el espacio de carga también tiene sus chapas bueno, los taparruedas son de color gris las ruedas están hechas de hule, de caucho ahí está la tapa del depósito de gasolina bueno, aquí podemos ver bueno, aquí está el soporte de la parte trasera bueno, podemos ver sus luces acá sus luces intermitentes sus luces de retroceso en color blanco sus luces principales traseras bueno, aquí podemos ver que acá en la tapa trasera está el nombre Chevrolet con letras negras aquí podemos ver la manilla muy muy bonito este modelo las cuatro ruedas se deslizan sin ningún problema de hecho no posee movimiento a fricción no tiene movimiento a fricción así que es así que se puede mover sin eso muy muy bueno este modelito y bueno bueno, para recomendarlo bueno, en esta ocasión este modelo yo no lo recomendaría mucho porque yo no no soy muy fanático de la camioneta luv aunque yo preferiría más las D-Max que las Luv bueno aunque sí las consideraría como emblemáticas acá en Chile yo ya le dije que estas camionetas se armaron en la ciudad de Arica y bueno de donde es oriundo mi papá y y bueno yo no así que ya saben yo no lo recomiendo mucho pese a que pese a que son muy emblemáticas yo no recomiendo mucho más bien el modelo este modelo no lo recomiendo mucho aunque son muy emblemáticas pero igual me gustan un poco igual me gustó mucho esta este modelito y bueno yo este lo compré en el Persa Bio Bio empezó a estar escaso así que me lo vendieron a 4.000 pesos y bueno ya saben no la recomiendo mucho yo ya lo dije pero si quieren comprarla cómprala pero igual a mí me gusta como yo ya les dije esta camioneta a escala y bueno con esto me despido nos vemos hasta el próximo video por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao